Saca lo que tenga, tenga, vamos a gozar Y la güera llegó, hasta huevos se puso Vino a tocar y me va a venir a rimar Sabes, estás bien fea, con nariz te va a ejerar Sabes, esos dientes no te quedan nada mal Más que cara de bruja, yo la quisiera reventar Sube con una escoba, lánzate a volar Vete por los aires, te cae que no está mal Baila como lo que traes, baila como lo que soy Dame todo el mundo, venga, dame la razón No comprende, no comprende No, no, no comprende No comprende